Fernando Becerra, contralor municipal de Zacatecas, manifestó que se afinan los últimos detalles del contrato para que la empresa que resultó ganadora de la licitación para el cambio de luminarias en el municipio comience con dicha renovación. Están detallando algunos conceptos en el contrato y con eso para empezar a iniciar. Lo está viendo el secretario Joshua, que es el secretario de Desarrollo Económico, que fue encargado directamente por la presidenta para atender el tema de las 12.200 luminarias que se van a estar cambiando en el municipio. El contrato para el cambio de luminarias en la capital estipula que la empresa tendrá el beneficio durante nueve años. Luego se podría realizar una nueva licitación. El costo no va a tener un costo total porque se le estará dando a la empresa lo que se gastaba mensualmente de luz, que son tres millones aproximadamente, entonces de ahí empezará a haber unos ahorros. Este proyecto es muy importante porque en otras administraciones solo eran cambios de luminarias. En este proyecto habrá cambio de luminarias, pero también habrá cambio de los sistemas. Esto permitirá que sí haya un ahorro. En algunas otras administraciones el cambio de lámpara por lámpara no daba ahorro. Entonces se cambiará todo el sistema. Habrá unas subestaciones donde se requiera. Ya se hizo el estudio por parte del ayuntamiento y por parte de la empresa. Entonces el costo se le estará dando a la empresa tres millones y de acuerdo a los ahorros serán las ganancias que tendrá la empresa. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.